Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Donde nace mi canción Diseñame Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti De un tiempo a la fecha te encuentro cambiada No me haces reproches ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha te encuentro cambiado Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero eso de que te falo en todo mi cuerpo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, oiga en su mirada se nota, que en su corazón hay vacantes, y no, no es que yo sea divino, su mirada es transparente. Hoy casi cambiamos de tema, no siga por Dios en los ruegos, la verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es, eso es. Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha, El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez. Eso es, eso es. Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. Le amo de veras, se lo digo. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso. Encerrados en la luna, secreto amor te confieso. Te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Porque te amo, porque te amo y me amas. No debo ser indiscreto. Ahí, este secreto. Ahí, este secreto. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. ¡Oye! Oye, oye. Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta Más allá del sol Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Diséñame 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 Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma, me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo? No ocupa mi sitio Lo que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo? Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Sola 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 Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mi De mi Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo Todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Su cuidado Su mirada Su mirada Es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga y por Dios Se lo ruego La verdad Me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que me conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí